Gracias. Es un misterio usted a revelar que durante el programa estoy tratando de entenderlo, el Javier Milay. Bueno, si pudieras una tarde, si pudieras pasar una tarde compartir una comida, un vino con alguien que ya no está en tu vida, ¿con quién sería, Javier? Con mis abuelos, con mi abuela materna, o sea, mi abuela Elia, y con quien fue su marido, digamos, ella enviudó, cuando mi mamá tenía 14 años, un ejemplo de vida, una metedora, una luchadora, una gladiadora. ¿Vino de afuera? No, 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 era hija de italianos, pero, digamos, una remadora de aquella, porque vos imaginate que mi mamá tenía 14 años y mi abuela salió a parar la olla, así que con un empuje, una garra fenomenal, un ser humano con una luz única, o sea, el ser humano carente de maldad era ella. Y después, o sea, después de muchos años, ella se casó con un hombre que, además, o sea, para mí fue muy importante. O sea, porque, digo, todo el proceso mío, la universidad fue un proceso bastante, bastante complicado, donde, básicamente, digamos, me la hacían muy difícil en mi casa. Estás peleado con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Bueno, te puedo preguntar, ¿qué hicieron? ¿Qué valores o...? Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba a la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que justamente me fuera mal. Qué maldad eso. No, 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 es un tipo muy, muy, muy complicado. O sea, de hecho, es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una situación para que te vaya mal y enrostrártelo que sos un fracasado. Pero eso, vos sabés que para mí, eso fue una gran experiencia. Porque vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Y yo, digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión donde nadie soporta nada y yo resuelvo como si nada. Con lo cual, digamos, dentro de todo ese hostigamiento, digamos, o sea... Te fortaleció. Digamos, claro, lo que no te mata te fortalece. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? Bueno, digamos, vos sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Y ella, digamos... Se te avaló. Obvio, avaló, claramente. O sea, digamos, entonces... Y por ejemplo... ¿Cuántos años los ves? Mirá, digamos, no, debe ser como por lo menos siete, ocho años, sí. Sí, si te lo cruzás, ¿qué le dirías? Para mí es como que ya no existen. O sea, de hecho, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, pase lo que pase... Ella los ve. Sí, sí, digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. O sea, pero en el fondo, o sea, mirá, digamos, el que vos te toque un vínculo sanguíneo, eso es un accidente. Mi relación con mi abuelastro era infinitamente mejor y contribuyó mucho más a mi formación por el tipo de interacciones que hacíamos. Está claro, está claro, no quiero. La última pregunta que te hago es si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas. No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné. O sea, digo, para mí, digamos, yo no miro para atrás, no hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Qué fuerte eso que decís. Gracias, Pablo, por la charla. Gracias.